Saludo con mucho gusto a María José Martínez para platicar de lo ocurrido en Puebla con la aparición precisamente del cadáver de este bebé que de verdad, caray, nos mueve en muchos sentidos. María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme. Un saludo a todo el auditorio que nos está escuchando. Y pues también agradecer que den este espacio para hablar de estos hechos que la verdad es que son muy dolorosos y creo que nos deberían de indignar más como sociedad. ¿Qué hay detrás de este suceso, María? Porque de repente se entera la sociedad, dice un bebé muerto en un penal, pero ¿qué hay detrás? ¿Qué es lo que engloba un hecho de esta naturaleza? Exacto. Yo creo que la conversación tiene que ir en dos vías. Una, que logremos como sociedad empujar la exigencia de que se haga justicia, de que haya responsables y de que haya transparencia de lo que ocurrió realmente. Detrás de todo esto, lo que se ha dicho es que el bebé fue robado de una morgue, al parecer, de la Ciudad de México, llevado a Puebla. Y ahí fue cuando en el Centro de Reinserción Social de San Miguel Puebla lo encuentra un interno en los contenedores de basura. Cuando él está como escarbando, muchas veces las personas privadas de su libertad se dedican al tema de reciclaje, ¿no? Y reciclando, pues venden materiales y demás como para sobrevivir a la vida que tienen ahí adentro. Y entonces él en los contenedores encuentra una bolsa, una bolsa con cal y con el bebé. Al parecer, lo que también han dicho es que tenía un cordón con los apellidos de su familia. Entonces, ya empieza a haber más detalles de la investigación. No hay claridad de qué es lo que está sucediendo. También mencionan que tiene una apertura quirúrgica de una operación de apéndice. El bebé tenía seis días de nacido cuando murió. Presuntamente fue asesinado. Hay hipótesis que dicen que fue para meter droga a un penal. Pero, ¿cuál es la necesidad de utilizar el cuerpo de un bebé para meter droga a un penal? Y esto nos habla de los grandes niveles de corrupción y de autogobierno y co-gobierno que tienen prácticamente muchísimas cárceles en nuestro país. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, una de cada tres cárceles tiene co-gobierno o autogobierno. ¿Y esto qué quiere decir? Que hay grupos delictivos o incluso el crimen organizado es quien tiene el control del sistema penitenciario, de ese centro penitenciario. Entonces, ¿qué nos habla? Nos habla de un completo olvido de lo que sucede en las cárceles en nuestro país. Y que al final lo que sucede ahí nos debería importar a todas y a todos. Este bebé, este lamentable suceso, pues nos habla ya de las consecuencias que existen en torno a todo lo que envuelve el sistema penitenciario. Y que también falló en que en los protocolos, existen protocolos que garanticen la seguridad y el bienestar a las visitas y que garanticen el bienestar y la seguridad a las niñas y a los niños que entran de visita con sus familiares en prisión. Este es uno de los centros que no cumplió con los protocolos, evidentemente, ¿no? O sea, como entra un bebé, entra muerto y nadie se da cuenta, o si entra hace vivo, pues no sale. Y esto pues habla de que necesitamos voltear a ver qué es lo que está pasando y necesitamos que los gobiernos estatales y el gobierno federal garanticen estos protocolos realmente para la seguridad de las personas que están en contacto con el sistema penitenciario. María, porque a final de cuentas, a ver, hablamos por las notas que se han manejado, por las declaraciones que se han dado, de que este bebé fue robado. Fue robado de un hospital, fue robado de la morgue. Ya de entrada tendrían que explicarnos por qué es tan fácil robarse a un infante de un hospital o de la morgue y después, como bien dices, ingresarlo a un penal. No se puede desistir a una investigación. Se tiene que ir a fondo por todo lo que lo rodea. Así es, así es. Incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos había tomado el caso para investigar y resultó que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla pues no le permitió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que se metiera en el asunto. Incluso es lamentable que semana y media después fue cuando la Comisión de Derechos Humanos se pronunció y no se pronunció como a favor de sumar con distintas instituciones, organizaciones de la sociedad civil y demás para hallar qué fue lo que pasó, sino más bien para impedirle a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que no se metiera en los asuntos, que solo estaba dando malos entendidos y que no era de su interés, que no era de interés nacional lo que sucedió en ese centro penitenciario con el bebé. Y resulta que sí, sí son violaciones graves a los derechos humanos, ¿no? Se violó gravemente el derecho a la vida, a ese niño, y se tiene que investigar. No puede pasar de largo por nosotros y necesitamos exigirle a las autoridades que se reflejen bien en las investigaciones, ¿no? O sea, y que haya transparencia en todo esto y que se tomen medidas para que también este caso marque un precedente y que tampoco sea de interés de botín político, porque al parecer ya empieza a haber distintos intereses. La CNDH al final dijo, pues sí, está bien, no me voy a meter. Cuando pues sí, sí debería, ¿no? Y sí deberíamos empujar que la CNDH intervenga. La CNDH había dicho que metió para que se tomaran medidas cautelares para el director del centro, para el encargado del sistema penitenciario del Estado de Puebla, y que de esta forma se investigara a más profundidad y pues no se va a poder. Entonces es lamentable que esté sucediendo así. María José Martínez, cofundadora de Poliana y La Bola C. María, yo te agradezco de verdad muchísimo estos minutos para la octava y seguimos pendientes de este tema para que se desarrolle de la manera más correcta posible. Te mando un fuerte abrazo, mi admiración y respeto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por brindar este espacio y espero que pronto se haga justicia para el bebé.